Cultura viva de Bolivia es mi morenada 100% boliviana, no hay duda alguna Cultura viva de Bolivia es mi morenada 100% boliviana, no hay duda alguna Y ahí, otro colazo, palero Jutam, Jutam, vengan, vengan a bailar Todos, pero todos con palero, sí señor Bailemos morenada con mucha fe y devoción Jutam, Jutam Bailemos morenada con mucha fe y devoción Jutam, Jutam Sismo contagioso y ancestral, soy feliz con mi frate Jutam, Jutam Sismo contagioso y alegre, soy feliz con mi frate Jutam, Jutam Cultura viva de Bolivia es mi morenada Morenada, 100% boliviana, no hay duda alguna Cultura viva de Bolivia es mi morenada Morenada, 100% boliviana, no hay duda alguna Este es el cariño de mis compadres Marcelo Aguilar, claro, y su señora esposa Mi comadre, sería María Barreto de Aguilar Para el bloque, la pesada y sus jefas Gestión 2015, más que un bloque, una familia Sí, 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 señor Pisando fuerte el acelerador Y sintiendo la pura adrenalina Sal, sal, ordeno Porque somos transporte pesado del gran poder Sí, 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 señor Bailemos, ordenada, con mucha fe y devoción Jutam, Jutam Bailemos, ordenada, con mucha fe y devoción Jutam, Jutam Sismo contagioso y ancestral, soy feliz con mi frate Jutam, Jutam Sismo contagioso y alegre, soy feliz con mi frate Jutam, Jutam Cultura viva, de Bolivia Es mi morenada, 100% boliviana No hay duda alguna Cultura viva, de Bolivia Es mi morenada, 100% boliviana No hay duda alguna Y no que no, 10% boliviana No hay duda alguna Cultura viva, de Bolivia Es mi morenada, 100% boliviana No hay duda alguna Excelente No hay duda alguna No hay duda alguna No hay duda alguna Mi frate 즈